No quiero perder lo que queda No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Encontrando un día en el camino Mil días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá Y más allá Y más allá Y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más allá Y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá Y más allá Y más allá Y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá 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 Y más allá